Ahora estamos aquí Tú no sabes bro, esto es lo que viví Andamos por lo alto, donde tú no llegas Le alejas aquí, no hay fecas Ahora estamos aquí Tú no sabes bro, esto es lo que viví Andamos por lo alto, donde tú no llegas Le alejas aquí, no hay fecas Estos cabrones confunden la amistad con el negocio Y pa' mí vale más tener a los míos orgullosos Siempre glorioso luego de un proceso doloroso Es el objetivo sin necesidad de mover coso Terapia mía serán ustedes y yo Ustedes por escucharme y yo por ser el mejor Mi ansiedad es parte de un mal necesario Soy el mismo en el estudio, el mismo en el barrio Flow D.Y. Soy líder, no seguidor Andamos bien high, con actitud de ganador Mi visión desde aquí, luchar más por mami Decir bro, me jodí, pero al fin lo cumplí Ahora estamos aquí Tú no sabes bro, esto es lo que viví Andamos por lo alto, donde tú no llegas Le alejas aquí, no hay fecas Ahora estamos aquí Tú no sabes bro, esto es lo que viví Andamos por lo alto, donde tú no llegas Reales aquí, no hay fecas I'm feeling good, como Ricky Cartel Juro por mi ma y que nunca me dejaré vencer Aunque sea talegazo, como cuando se jugaba a Tazo Un corazón genuino y mente sin miedo al fracaso La gente dice que estoy loqui, pero no saben que yo siempre lucharé por mí Y es que la ley alta no se traiciona El barco no se abandona Si da su paso al falso del barrio, no perdona Es la escuela de la calle Soy bueno, pero con talle No dejo que los míos desmayen Ese es el detalle La cosecha de ayer, son los frutos de hoy Me he jodido, pero ahora estamos aquí Tú no sabes bro, esto es lo que viví Andamos por lo alto, donde tú no llegas Reales aquí, no hay fecas Ahora estamos aquí Tú no sabes bro, esto es lo que viví Andamos por lo alto, donde tú no llegas Reales aquí, no hay fecas Ey, oye Este es el Piper Man Díselos Oh sorry, better girl Suarpeña The Golden Melody Sync Reales aquí, no hay fecas No hay fecas No hay fecas